Ay, por fin llegué, perdón que se me haya hecho tan tarde, es que en la guardería tardaron en aceptar a mi hijo, así que ya quedó todo listo. Claro, no te preocupes, yo también tuve algunos problemas, dejé a mi hermana cuidando a mi bebé, así que prometió darme un día de descanso, hay que aprovecharlo al máximo. Sí, tenemos muchas cosas que contarnos, además estoy tan triste y algo contenta, oye, es mi primera vez saliendo sin mi bebé. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Para mí es como la tercera vez, la primera vez que salí sin mi niño, pues sentí algo de culpa, pero también fue algo relajante y no te debes de sentir mal por eso. Siempre y cuando sepas que lo dejaste en buenas manos. Bueno, ahora que lo pienso, sí estoy algo relajada, y hay que disfrutar todo este día lo grande. ¿Qué te parece si compramos algunas cositas para nuestros bebés? Escuché que había una tienda súper linda de cositas de bebés, así que ¿qué te parece si vamos ahí? ¡Claro, vamos! Y vaciemos toda la tienda para llevarnos todos los conjuntos. Y que nuestros bebés sean como gemelos. ¡Uy, eso suena increíble! ¡Vamos! Bueno, es esta tienda, así que vamos a ver todo lo que podamos comprar. ¡Claro, mira! Yo ya tengo una bolsa, así que tú también toma otra. Y hay que comprar todo lo que podamos. ¡Sí, eso sería genial! A ver, yo quiero algunos conjuntos de niña. ¡Oh, pero que no se te olvide que haga juego con los de mi hijo! ¡Ay, te imaginas que cuando sean grandes, ellos se enamoren y así podamos compartir todo juntas! ¡Ay, qué emocionante! Así como las historias de nuestros padres. ¡Sí, ya lo sé! Me alegra que nos hayamos convertido en muy buenas amigas. Sí, y ahora también me gustaría que nuestros hijos hicieran buenos amigos. A ver, como yo tengo una bebecita y una niña más o menos grandecita, ¿crees que este traje le quede? ¡Ah, sí! Yo creo que sí, es casi de la misma estatura que Sammy. Y a ver, sí, a Sammy sí le quedaría. Muy bien, entonces me lo llevo. Y también este de conejito, y este de fresas, y este moradito. Oye, amiga, para, que vamos a llevar muchas cosas. ¡Ay, sí! Y dijimos que lo queríamos a juego. Vamos a buscar algunos cambios lindos. ¡Guau! Mira ese sombrero de rana, yo lo quiero. Y también este azulito, se ve súper lindo. ¡Guau! Mira este sombrero morado. Y este sombrero rosita, me encanta. Ay, yo creo que al final no nos vamos a poder combinar muy bien. No te preocupes, después averiguamos cómo los combinamos. Tienes razón. Mira, yo creo que esta blusita, como con ranas, combinaría con el sombrero de mi hijo. Así que, se miraría súper genial. Oye, pero llevas el mismo sombrero que tu hijo ya tiene. Y si mejor me lo dejas a mí, y compro el mismo conjunto que tiene, y así los vestimos de gemelos. Ay, tienes razón. Había olvidado que mi bebé ya tiene el sombrero de rana. Así que sí, toma. Y te voy a decir dónde conseguí yo ese conjunto. Está acá del final. Entonces, tú toma esta blusita. Mi hija también la tiene, así que después los combinamos. Mira, por aquí está el traje. Es este verde. Ay, sí que van a parecer gemelos. Lo sé, me muero de ganas por ya verlos juntos vestidos iguales. Muy bien, entonces hay que pagar todo esto para irnos a comer, que tengo mucha hambre. Sí, te vas a asombrar. La calma que se siente al comer juntas. Y de paso, necesita que me pases algunos tips. Estoy en esa etapa donde solamente quiere comer una sola comida y tu hija ya la pasó primero. Ah, sí. Eso fue tan difícil de cambiar, pero no te preocupes. Te tengo muchos tips que podemos compartir. Muy bien, amiga. Como tú me regalaste este trajecito de rana, yo te voy a comprar la comida. Dicen que este es el mejor lugar de hot dogs. Y te quería invitar a comernos unos ricos hot dogs aquí. Ay, ¿lo dices en serio? Yo también encontré un lugar que podríamos ir a comer después. Sí, yo invito ahora. Así que ven, elige todo lo que quieras. Bueno, entonces quiero un hot dog con papas fritas, tocino y una malteada de fresa, por favor. ¡Wow! Este también es mi favorito. Yo también quiero lo mismo, por favor. ¡Uy! Mi pedido ya está listo. Ay, amiga, creo que se equivocaron. Te dieron uno de aceitunas. Ay, pues bueno, ya que me lo voy a comer igual. No saben tan mal. ¡Uh! Pero esta es la mejor limonada. Ven, vamos. Acá hay una mesa para nosotras. ¡Uy! ¡Qué genial! Siempre está lleno. Me alegra que hayamos encontrado sillas libres. Mmm, tan ricas como lo recordaba. Aunque creo que esa aceituna sabía algo extraño. Pues podría ser, pero también no tenías ganas de comer eso ahora. Puede que haya sido eso. Ah, tienes razón. Puede que sí, pero te digo que en serio sabía algo rara. Y siento como que me estoy empezando a sentir muy mal. Se me han venido unas náuseas horribles, amiga. Ay, ¿en serio? ¿Qué te parece si vamos al hospital a que te revisen? Probablemente algo te haya caído mal. Ah, señorita, quería decirle que tengo una cucaracha en mi hot dog. ¿Qué? ¿Una cucaracha en tu hot dog? Ah, eso es imposible. Yo me encargo de la limpieza y obviamente jamás te va a salir una cucaracha. Oye, amiga, ¿estás escuchando eso? Dicen que le salió una cucaracha en la comida. Eww, ¿y si lo que yo comí fue una cucaracha? Ay, amiga, no me digas eso. Creo que voy a vomitar yo también. Oigan, oigan, todas cálmense. Ah, jamás habría una cucaracha en la comida. Amiga, llévame al hospital. No me siento nada bien. Ya te dije que te tranquilizaras, que no hay nada de malo con esta comida. Disculpa, muchacha, no te vayas a comer ese hot dog. Algo salió mal con la máquina. Oigan, mi amiga, ya se ha comido ese hot dog. ¿Qué fue lo que salió mal? Qué asco, yo mejor me voy de aquí. Este es un pésimo lugar. Será mejor que te vayas al hospital ahora mismo. Ash, ya me cansé de todo esto. Pueden irse a donde quieran. Yo me voy a encargar de seguir limpiando. Oye, amiga, yo tomo las compras. Ven, vamos, hay que ir al hospital corriendo. Oye, espérame. Creo que voy a vomitar aquí. Amiga, quédate aquí. Iré a buscar a alguien. Y lo bueno es que parece que el hospital está solo en este momento. Oigan, necesito ayuda rápido con mi amiga. Parece que comió algo en mal estado. Y no ha parado de vomitar desde entonces. Muy bien, parece que es otro caso de intoxicación. Así que pase con la doctora de inmediato. Amiga, que pases al doctor de inmediato. Iu, te has vuelto a vomitar encima. Lo siento, amiga. No me puedo controlar. Iré rápido. Espérame aquí afuera. No quiero que me veas otra vez así. Ah, un familiar de Agatha. ¿Se encuentra aquí? Ah, y soy yo. Soy su mejor amiga. ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que se ha intoxicado con algo que ha comido. Así que necesitamos saber en dónde fue que pasó. Hay que clausurar ese lugar. Fue en esas tiendas de hot dogs. De nuevo ese lugar. Pero según yo ya lo habíamos clausurado. Bueno, dejando eso de lado. Necesito que vaya y revise a su amiga. Ella no puede volver sola a casa. Y creo que tendrá que cuidarla unos días. Está muy débil. ¿Qué tan mal está? ¿Y solo por comer algunos hot dogs? Sí, es que no son muy higiénicos ahí que digamos. Así que por favor, pase a ver a su amiga. Ay, amiga. Sí que te ves muy mal. Lo bueno es que la doctora me dijo que podría llevarme esta silla de ruedas para poderte llevar hasta tu casa. ¿Crees poder levantarte de la cama sola? A mí no veo muchas estrellitas. El medicamento que me dio hace que sienta como que estoy feliz. Está flotando, amiga. ¿Qué crees? Que allá en la esquina hay un payaso. Ay, creo que es imposible de que vayas a poder levantarte tú sola. Así que pues bueno, yo te voy a ayudar. A ver, con mucho cuidado. Ay, no. Perdón. No era mi intención dejarte caer. Ay, no fue tu culpa, amiga. Pero el payaso que está allá al fondo me sigue poniendo de los nervios. Vámonos ya. Oye, pero que no hay ningún payaso. Yo creo que esto es efecto del medicamento. Deja, voy por la silla de ruedas. Sí, que siento que las gelatinas me tiemblan como piernas. ¿Qué fue lo que dijiste? Mira, toma estas bolsas. Que ya empujaré tu silla. Bueno, como mi casa es la más cerca por el momento, te quedarás aquí hasta que el efecto de la medicina pase. Ay, muchas gracias, amiga. Cuando me recupere, te recompensaré. Pero esta vez, investigaré mejor el lugar donde iremos a comer. Sí, hay que evitar este problema de nuevo. No lo digo por mí, sino por ti, que siempre tienes tan mala suerte. Y estoy segura que si volvemos a ir a otro lugar así, te tocará de nuevo a ti. Oye, ¿y si hacemos una pijamada? Eso estaría genial. Tu bebé se lleva muy bien con Sammy, así que sí, me parece muy buena idea. Entonces, le marcaré a mi esposo para que traiga a mi niña. Y así nos divertiremos. Ay, como los viejos tiempos.